Bueno, y agradeciendo al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre por este capítulo bursátil del día de hoy. Tengo una noticia caliente que no la puedo agarrar con las manos. Es a nivel de un pañito de cocina, va a agarrarla por los extremos y con todo el pañito es así. Ay, no puedo. Ya tiene fecha el plan con publicidad de Netflix. Ay, lo que estábamos esperando. Ellos creían, creían ellos como que iban a confundir al enemigo y todo el mundo sabía que ellos no iban a esperar a diciembre. No. Aquí están los precios. Es una noticia internacional. Los países, pero bueno, están emocionados. ¿Y qué? ¿Van a romper la vía? No, pero es que Eriden me dijo que quiere cambiar el plan, me dijo. Aquí están los precios. Los países, ¿cómo van a ir saliendo los primeros países con este plan que tiene anuncios de Netflix? Señores, estamos hablando de una de las noticias más trascendentales en la historia de la publicidad digital de los últimos 20 años. Porque no existía la combinación de streaming de video con publicidad. Eso no existía. Un cambio de modelo de negocio. Y Netflix, que le están pisando los talones. Entonces, streaming de video con publicidad. Sí. Pagado por el usuario. Sí, porque estamos creando una categoría nueva que no existía tampoco, que es la famosa freemium. Así es como se llama, freemium. Es decir, es free de gratis, pero premium, entonces tú tienes que pagar. ¿Por qué? Te voy a explicar ahora. Te voy a explicar ahora. Sí, sí. Por ejemplo, la noticia me está llegando desde España y, por lo tanto, tengo aquí los planes de España y los precios de España. Todavía la República Dominicana no está en este lío, ¿eh? Para que no me empiecen a preguntar, ¿cuándo empieza la República Dominicana? No sabemos, no está en el listado. Nosotros somos un platanal con tres bombillos y todavía no estamos en la etapa 7. ¿Qué es lo que somos? Un platanal con tres bombillos. Y de los tres bombillos hay dos que están apagados. El primer país, los primeros dos países serán México y Canadá. Primero de noviembre. México y Canadá estará disponible el plan de Netflix con publicidad. Y una reducción en el precio, que ahora lo voy a decir de cuál es. Luego, el 3 de noviembre se suman Alemania, Australia, Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. Bien sencillo, comenzando con los mercados más grandes y los mercados más sensibles a la publicidad. Y a precio. Sí, exactamente. Ya el último en incorporarse será España. Que arranca el 10 de noviembre. Los precios en Estados Unidos, lo que le han bajado son tres dólares, Rafael. Es decir, del plan básico de Netflix cuestaba 9.99. Ahora, el plan con publicidad valdrá 6.99. Que era el precio que nosotros habíamos dicho aquí que se había filtrado. Sí. Sí, hace como más y medio. Claro. Entonces, en España, ahora el precio será de 5.49 euros. Cuando era de 7.99. Así que en España, la diferencia de los precios es un poquito menos, pero que son precios diferentes. Entonces, vamos a ver, porque quien contrate esta opción verá un promedio de 4 a 5 minutos de anuncios por hora. ¿Cuántos? De 4 a 5 minutos de anuncios por hora. Estamos hablando, señores, de 10 comerciales de 30 segundos. Yo siento que es mucho. Yo creo que es un golpe muy fuerte de tú ver un capítulo de una serie de una hora completa sin ver ningún anuncio a que de repente tú vas a tener que ver 5 minutos de anuncios. El shock de la transición es muy fuerte por la cantidad de tiempo de la publicidad. Eso quizás debió ser algo más paulatino, pero eso también nos arroja lo, no quiero utilizar el término desesperado, sino lo apremiante que es que ya entre este plan de publicidad por parte de Internet. Mira, sigo dando detalles. En un principio, los anuncios tendrán una duración de entre 15 y 30 segundos. Vamos a suponer que sean anuncios de 15 segundos, pero como quiera. 5 minutos de anuncios de 15 segundos son un saco de anuncios. Habrá un número limitado de series y de películas que no estarán disponibles en esa versión por restricciones de licencia. Es decir, comprarte la versión barata donde te van a poner anuncios, pero ahí no va a estar toda la película ni toda la serie. Y entonces otra diferencia es que no podrás descargar títulos para ver sin conexión. La calidad de video, lo máximo será 7-20. ¿7-20? Epa, ahí sí me dieron duro. Entonces, yo te voy a decir algo. ¿7-20? Yo te voy a decir algo. En el 2022. Voy a ser un poco radical con mi opinión, pero creo que esto no merece medias tintas. El día de hoy, yo, José Luis Ravelo, decreto que será un fracaso. Eso será un fracaso. No es verdad que una gente se va a ahorrar 3 dólares para tener tantas restricciones. ¿Qué sentido tiene? 3 dólares. Ahora, si tú me dices que yo puedo ahorrarme el 50% de lo que vale el plan. Espérate, ya eso es un número. Pero, ¿por qué tantas restricciones? Estamos hablando de 36 dólares al año. Pero que tú no me estás ahorrando. Pero tú, ¿dónde está? A ver, sí, estoy ahorrándome 3 dólares. Pero lo que tú me estás quitando, tú me estás quitando muchísimo más que 3 dólares. Me estás quitando la posibilidad de ver series, de ver películas, de ver las cosas en cierta calidad. Yo no necesito 4K. Ni lo quiero. Pero 720 nunca será lo mismo que 1080. No, imposible. No, además, acuérdate, tú diste una opinión personalizada, pero tenemos que pensar en el público. Hay público que sí le gusta la fidelidad y le gusta todo esto. No, habrá que ver. De estos 4K. Por ejemplo, yo duré muchísimo tiempo pagando el plan de 4K. ¿Por qué? Porque el plan de 4K me daban más dispositivos. Y yo nunca he tenido un televisor en 4K. Ah, ah. Ok. Páralo ahí. Nunca he tenido un televisor en 4K. Cuando tú compras la televisión en 4K. Sí. Y veas el HD, tú vas a entender por qué 4K es 4K. No, está bien. Cuando tú veas. Es así. Cuando tú veas. No, pero que mi realidad es diferente. Si yo no tengo un televisor en 4K, ¿para qué quiero contenido en 4K? Batman, el caballero oscuro. Ay, Dios mío. The Dark Knight. En donde al guasón se le queda un hilo de la granada en la boca del tipo. Y ahí tú veas que el hilo sale del abrigo de él que es morado. Esa película salió en el 2004. 2005. Y yo vine a ver esa vaina morada en el 2013. Lo estoy en este momento prediciendo. Disney le va a dar donde le duele a Netflix y sí va a lanzar algo que valga la pena. 2008. ¿En el 2008? 2008. Disney dijo que va a lanzar esto en el 2023. Netflix se apresuró. Netflix está lanzando cosas, pienso yo humildemente, desde esta tribuna y de este micrófono ochentoso, que creo que se equivocaron con el paquete de cosas que están ofreciendo. No lo están poniendo atractivo, ¿no? Porque entonces, al final, ellos están en una encrucijada. Ellos dicen, bueno, el producto de nosotros es este, ¿verdad? Y así es que ha funcionado. Entre comillas, porque Disney le está pisando los talones. Vamos a hacer una opción más barata, porque hay gente que se queja de que el asunto es caro. Vamos a hacer una opción más barata. Pero la opción más barata tiene tanto periquito que al final la gente va a decir, ¿para qué voy a ver anuncios? Mejor prefiero pagar los tres dólares. Así mismo. Entonces, los anunciantes, cuando vean que no hay suficiente gente en el plan con anuncios, no van a querer contratar a Netflix para ver, para poner los anuncios, y al final eso va a terminar muriéndose. Sí. Tengo una opinión. Y al final también hay que ver, desde el punto de vista, diríamos, de percepción, si la gente, si esto acelera lo que sería la pérdida del liderazgo de Netflix en el mundo del streaming, porque al final la gente va a decir, no, yo definitivamente lo que voy a hacer es que lo voy a quitar. El plan de freemium más eficiente que yo he visto en mi experiencia, en el tiempo que tengo analizando la tecnología, es el de Amazon con el Fire Tablet. Ok. En donde una tableta que vale 150 dólares, si tú la incluyes, si tú la compras con el tema de los anuncios de Amazon, te vale 70. Sí, es verdad. Y la de 100 dólares, con el plan de los anuncios, te vale 30. Y el Kindle barato, que te sale en 75 dólares, creo que es el más barato, el más baratico, el que la batería le dura un mes. Si tú lo compras con publicidad, a veces lo puedes encontrar en 10, 15 dólares. Sí, sí, sí. Yo lo cobro de 150. Sí, yo lo he visto eso. Eso sí, que en la noche para dormirte, tienes que meterlo en una gaveta, no te dejas dormir, prendiendo la pantalla. Sí. Entonces, el tema es, si este plan, estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Claro, claro. Esto es un servicio, esto es contenido, etcétera. Eso significa que cada vez que el usuario lo está utilizando, tiene un costo de streaming para la empresa. Sin embargo, sin embargo, si el servicio, yo entiendo que debería de ser gratis. Gratis 100%. Gratis 100%. ¿Para qué? Porque no tiene sentido que la gente pague su dinero para ver anuncios. Lo que pasa es que ya existe. Por ejemplo, Peacock, que tiene anuncios de NBC Universal. Ajá. Ellos no están inventando la rueda. ¿Y YouTube tiene anuncios? Lo que pasa es que YouTube, lo que pasa es que YouTube, bajo, vamos a decir que en el ata de nacimiento, ellos no son un servicio de streaming. Ellos son una red social, aunque hay video. Pero yo entiendo lo que tú dices. Al final se parecen mucho. Al final se parecen. HBO Max, en Estados Unidos, tiene anuncios. Paramount Plus, que yo la intalé y duré los 30 días de prueba y no aguanté. Me pasó igual. La desintalé. También tiene anuncios. Es decir, es una tendencia y se va a mover para allá. Todo el mundo se va a mover para allá. Ahora, lo que tú tienes que darme es una... Oferta de valor. Claro, dame un combo que valga la pena. Dame un combo que valga la pena. No me digas, no me digas como en alguna tienda de comidas rápidas, que el refresco me vale 50 pesos, papi. Cuando el combo con el refresco, el hamburger y la papita valen 250. ¿Y cuál es la ecuación de valor que tú tienes? ¿Es para que no me bebes el refresco solo? Al menos que tú me digas que es free refill. Entonces, eso es lo que pasa con Netflix. Yo creo que Netflix le está quitando 3 dólares al plan y le está quitando 15 dólares de valor. Entonces, no tiene sentido. Tú lo que me estás dando es la pitrafa, pico y pala para que yo lo junte con harina de maíz y se lo dé al perro de mi casa. Yo lo creo de cocote. Así no, papi. Yo tengo el siguiente pensamiento ya para irnos. Yo creo que lo que le interesaría, lo que sería de valor para los anunciantes es que el servicio fuese gratuito para que entonces ellos tengan mayor capacidad de llegarle al público en esa plataforma porque están viendo anuncios sin pagar un peso. Y después de irlo subiendo escalonadamente. Exactamente. La grabación está ahí. Será un fracaso estos nuevos planes de Netflix. Mira, yo quiero recomendar Caribia ya que esto si no es un fracaso. Con cualquier plan que ustedes tengan de Netflix puede ver Caribia ya que... Óyeme, esto es... Dice Mauricio García que se bebió una Caribia ayer. Buenísimo, ahí está. Un éxito. Sí, sí, lo noto con una buena actitud en el día de hoy. Así que Caribia recuerda que es un ginger drink en base a jengibre es cero grado alcohol pero puedes hacer mezclas con tu destilado favorito. Se enfría rápidamente lo puedes encontrar en supermercados Liquor Store tiendas de conveniencia ya que es distribuido por Mejía el calacello de éxito para todo el país. Así que consume Caribia. Vamos a un break comercial agradeciendo al Banco Popular Banco Popular a tu lado siempre cuando regresemos. Ya está aquí. Ya lo escucharon. La garganta está buena. Ya no tiene gripe. Erick de Getrella.